No sabes la falta que me haces El tiempo se nos va No sabes cuánto te he querido Y pues hoy te quiero más No dejo de pensarte Extraño acariciarte Hoy recuperemos las horas Y el tiempo perdido Sabes que ya nada me importa Si tú estás conmigo Hoy recuperemos las horas Y el tiempo perdido Sabes que ya nada me importa Si tú estás conmigo Tienes una sonrisa que me mata Tantos besos que te quisiera dar No dejo de pensar No dejo de soñar Y es que tienes algo que me hace volar Y si olvidas lo malo Si olvidas el pasado Si te tengo a mi lado Todo está mucho mejor Y sé que todo ha cambiado Pero en serio te extraño Si te quedas conmigo Olvidar ese dolor Otra vez espero tu llamada Para que conmigo Para que conmigo tú ya estés Y hoy te volviste un anhelo Que no pierdo Yo te quiero Tienes una sonrisa que me mata Hay tantos besos que te quisiera dar No dejo de pensar No dejo de soñar Y es que tienes algo que me hace volar